En la serie de historias de España y Japón he hablado mucho de influencias ibéricas en Japón porque en la edad moderna ciertamente la influencia fue más hacia esa dirección, pero hoy estoy por hablar de una influencia en la dirección opuesta. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio te contaré la historia de cómo los biombos japoneses influyeron en la cultura criolla y el desarrollo artístico de Nueva España. Antes de empezar, acuérdate de darle al botón de suscribirte y me gusta si te gusta mi divulgación, eso siempre ayuda a que llegue mi programa a más gente. Gracias de antemano. Dicho esto, vamos directos al tema de hoy, los biombos novohispanos y la influencia japonesa en su desarrollo. La misma palabra española, biombo, procede del japonés biobu. Son esos muebles y soportes artísticos de origen chino, de hecho, que se usan para decorar las casas, dividir espacios y como elementos fácilmente portátiles de protección del viento y de la privacidad. En alemán se conocen como Spanish Wand, y esto es muy revelador de cómo esta pieza de mobiliario llegó a Alemania a través de la península ibérica y el mundo hispano, siendo especialmente relevante como nexo el Virreinato de Nueva España, que corresponde esencialmente a lo que hoy en día es México, Centroamérica, el Caribe y Filipinas. Esto era así porque las mercancías de Asia, llegadas desde Filipinas, debían pasar obligatoriamente por Nueva España, mientras que la otra guía de llegada de mercancías asiáticas a Europa era a través de Cantón y el Cabo de Buena Esperanza, pero esa ruta estuvo controlada por portugueses y luego por neerlandeses, franceses e ingleses. La escasez de objetos decorativos de lujo como los tapices europeos o lo caras que podían ser las mercancías europeas en América estimularon la demanda de productos asiáticos en Nueva España, así que estas son las razones por las que los biombos circularon mucho por el Virreinato mexicano. ¿Cómo empezaron a llegar los biombos japoneses a Nueva España? Pues como regalos diplomáticos. Piensa en esto, los biombos pesan poco y son vistosos, o sea que era fácil transportarlos en las embajadas. Tenemos un primer ejemplo de ello en la embajada Tensho de los años 1580, a la que, por cierto, ya dediqué un episodio, y que, bueno, entregó biombos al rey Felipe II y al papa de Roma. Más tarde, en el 1610, el gobernador de Filipinas recibió biombos y en la embajada Keicho, encabezada por Hasekura Tsunenaga, el shogun Tokugawa Iasu envió un regalo al virrey de Nueva España que incluía cinco biombos tejidos en oro, sin contar los numerosos biombos que traían los diplomáticos para vender a lo largo de su viaje y ayudar, digamos, un poco a sufragar sus gastos. Los virreyes eran el modelo aristocrático a seguir, igual que ocurría en Japón donde muchos imitaron el gusto polo extranjero del regente Hideyoshi, de manera que el hecho de que los virreyes de Nueva España se hicieran con biombos provocaba que los demás aristócratas virreinales también los demandasen. Los biombos fueron rápidamente adoptados como pieza decorativa y mueble exótico de los salones de estrado o tarimas propias de las mansiones novohispanas, que eran, digamos, un espacio típicamente femenino para recibir visitas y se extendieron también a los biombos en los dormitorios para ofrecer intimidad en esas grandes habitaciones nobiliarias. Los biombos japoneses que circularon en el virreinato de Nueva España solían ser biombos nanban, es decir, inspirados en escenas que incluían a portugueses y españoles en Japón o en, digamos, un estilo artístico que asimiló la perspectiva, sombreado y claroscuros propios de la técnica europea. Hubo jóvenes artistas japoneses que aprendieron técnicas occidentales del jesuita italiano Giovanni Nicolo y los biombos nanban más codiciados eran los de la escuela Kano, que produjo biombos de papel dorado ilustrados con pinceladas de tinta y pigmento. Según ha investigado la historiadora del arte japonesa Yayoi Kawamura de la Universidad de Oviedo, en la documentación del inventario del Galeón de Manila de las primeras décadas del siglo XVII hay constancia del transporte de biombos a pesar de que en la historiografía se solía repetir que no se transportaban muchos objetos y mueblos, digamos, de gran tamaño porque era más rentable llenar el barco con piezas asiáticas pequeñas. Por tanto, hubo un comercio de biombos japoneses y una demanda que se podía producir ya por encargo desde principios del siglo XVII. Los muebles y artes asiáticas llegaron en número reducido a Nueva España pero lo importante es a quién llegó porque las mercancías del Galeón de Manila iban a parar en manos de las familias alineradas nuevo hispanas y de otras partes del Imperio Español que tenían la ostentación como una obligación para su reconocimiento digamos el reconocimiento de su estatus social. Esto provocó que los biombos se pusieran de moda sobre todo en Nueva España pero también alcanzaron cierta popularidad en los otros virreinatos hispanoamericanos unos biombos que podían tener desde 2 hasta 12 hojas o paneles para los más opulentos. Permitidme irme un poco por una tangente por las ramas porque otros elementos de la cultura material japonesa como los kimonos también gozaron de difusión entre las élites nuevo hispanas que desarrollaron un gusto por lo asiático o lo achinado como decían los nuevo hispanos. Del mismo modo que en el Japón cosmopolita de Oda no Munaga y en parte podríamos decir de Toyotomi Hideyoshi también las élites japonesas adquirieron un gusto exótico por lo ibérico como manera de expresar ostentación y su elevado estatus social. Al final la palabra kimono se aplicó a una prenda pintada y estampada o a cualquier bata de corte asiático porque llegaron más imitaciones chinas que propias japonesas y no se tenía una imagen clara que permitiera distinguir la indumentaria nipona de la China. Las batas asiáticas y producciones locales que se apropiaban y reinterpretaban un estilo original ya difuso se pusieron relativamente de moda en Nueva España y en partes de Europa desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX es decir, ya después de la instauración de un régimen aislacionista en Japón. La conexión entre Asia y Nueva España a través de Manila provocó que se recontextualizaran en la sociedad novo hispana no solo los biombos o los kimonos sino también estilos de producción de marfiles, lacas y cerámicas o los cuadros enconchados y hasta las prendas de seda de influencia asiática permearon en los estratos más bajos de la sociedad y se convirtieron en un mecanismo de ascenso social. Como afirma la historiadora del arte Ana Ruiz, cita las espléndidas piezas orientales que desembarcaban en el puerto de Acapulco fueron trascendentales para la formación de una estética con reminiscencias asiáticas en capítulos como el de las artes decorativas. Fin de la cita. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora ese mestizaje artístico que se produjo en Nueva España y que permitió un surgimiento de un estilo propio en la manufactura de los biombos. Es probable que hubiera artistas cristianos japoneses que emigraran a Nueva España e influyeran en las técnicas locales. Se ha especulado sobre la llegada del pintor Namban Kanodomi o de un artista llamado Miguel González que es posible que tuviera un origen japonés. Miguel González, por ejemplo, fue autor a finales del siglo XVII de una serie de biombos dedicados a la conquista de México de Hernán Cortés que fueron enviados a la corte de Carlos II y hoy se conservan en el Museo de América de Madrid. Pero sea cual fuera su origen, la mayor parte de biombos nuevo hispanos fueron producidos por pintores y carpinteros locales que imitaron estilos orientales y luego desarrollaron un estilo y unos temas propios según las peticiones de sus mecenas. Hubo una demanda suficiente de biombos por ser una pieza de prestigio como para que se empezaran a producir de manera local hacia el 1630. En el Virreinato de Nueva España y luego se exportaron a otros rincones del Imperio Español por ser más baratos que las importaciones asiáticas y por tener unos temas y estilos adaptados a los gustos y inquietudes de compradores americanos y europeos. El hecho de ser más baratos permitió que los biombos nuevo hispanos llegasen a nuevas capas de la sociedad y no solo a las clases más pudientes, más altas, de manera que se han encontrado funcionarios reales, médicos, clérigos, mercaderes o libreros poseyendo biombos de producción virreinal. Entre los centros de producción destacaron Oaxaca, Michoacán, Puebla y Ciudad de México. Los biombos nuevo hispanos se inspiraban sobre todo en los modelos japoneses como se observa en las ilustraciones, la técnica o en el frecuente uso del color dorado como podemos observar por ejemplo en el biombo del Palacio de los Virreyes de México. Pero también recibieron la influencia de los tapices de Bruselas y de los biombos chinos con fondos negros o rojos que empezaron a inundar el mercado virreinal en el siglo XVIII. Es por esto que se desarrolló un estilo propio nuevo hispano con múltiples influencias extranjeras que con el tiempo hizo que fuera más difícil ver las similitudes con los biombos nipones. A nivel funcional también presentan diferencias respecto a los japoneses. Las casas novohispanas tenían más muebles que las japonesas de manera que los biombos novohispanos se exhibían uno detrás de otro en vez de en pares uno al lado de otro como era costumbre en Japón. Además los biombos mexicanos y chinos eran más altos y anchos que los japoneses. Los biombos novohispanos se apropiaron de temas y elementos iconográficos japoneses como las nubes doradas flores y aves fénix las representaciones secuestres y aristocráticas o las representaciones cartográficas y de culturas del mundo comunes en los biombos nipones de la época. Los biombos no solían tener motivos religiosos y por eso también tiene un especial interés estudiarlos en una época donde el arte religioso era muy importante aunque por ejemplo en el siglo XVII se extendió una iconografía martirial nipona por las persecuciones del cristianismo en Japón que inspiró numerosas pinturas grabados esculturas frescos y también biombos. Pero quizás la pregunta más importante que debemos hacernos sobre los biombos novohispanos es por qué en Nueva España sí se produjeron de forma local mientras que en otras partes como Europa donde también circularon biombos japoneses no se manufacturaron biombos. Es aquí donde son importantes las investigaciones del historiador Alberto Baena que ha querido explicar este fenómeno y básicamente concluye que los biombos novohispanos o mexicanos son una manifestación más de la cultura criolla que dominaba el virreinato. Quien paga manda de manera que todos esos biombos novohispanos pedidos por encargo generalmente de aristócratas novohispanos nos dan información sobre las clases altas virreinales y de qué motivaciones tenían para demandar estos muebles y obras de arte. Por ejemplo en muchos biombos se retrataba una vista aérea de Ciudad de México o escenas bélicas con especialificación por ensaltar la conquista militar y espiritual de México. De este modo se expresaba en el arte el poder y el orgullo cívico y patriótico de las élites criollas. También se retrataba mucho una naturaleza americana idealizada que presentaba el nuevo mundo como un paraíso terrenal y los indios americanos se muestran alegres como si fueran un elemento más de los paisajes urbanos o rurales y como elementos pasivos desde la visión criolla del mundo. En los biombos los criollos son protagonistas de la vida política y social del virreinato y se equiparan a la nobleza europea a pesar de que muchos de los que se enriquecieron en América no descendían de grandes linajes. Al mismo tiempo deslegitimaban la llegada de advenedizos europeos porque sus ancestros no derramaron su sangre para conquistar América y los criollos querían mantenerse como un grupo cerrado que recibiese las mercedes por servicios a la corona de sus antepasados. También reimaginaban a los méxicas por darle un pasado antiguo y glorioso al reino de Nueva España igual que lo tenían los reinos europeos. Los criollos se vinculaban a un pasado prehispánico americano y al pasado español y así legitimaban su posición de dominio como herederos de dos tradiciones distintas. Como se ve muchos criollos tenían un complejo de inferioridad respecto a los peninsulares y se sentían agraviados un sentimiento que perdurará en su imaginario colectivo y tendrá una influencia decisiva en las posteriores guerras de independencia de Hispanoamérica. En todo caso esta historia de los biombos nos revela por un lado el fenómeno de la primera globalización del comercio y la especial conexión entre Asia y Nueva España y por otro el surgimiento de un mestizaje artístico en el Virreinato que desarrolló un arte enriquecido por el contacto con múltiples culturas y que trataba los temas que querían representar los criollos. Esto es todo por hoy si desconocías la historia de hoy y te ha gustado por favor deja tu me gusta y un comentario y además también puedes contribuir a que la historia de España Memorias Hispánicas siga adelante convirtiéndote en mecenas en Patreon o iVox con una donación en la página web del programa o ahora también con el botón de gracias de YouTube. Voy a seguir con esta serie de Japón centrando aún mi atención en el Virreinato norteamericano. Seguro que a mis seguidores mexicanos se pondrán contentos con esto porque vamos a hablar de los japoneses que se asentaron en Nueva España. Suscríbete para no perdértelo y hasta pronto.